Dígame. ¿Usted va a presentar ahora el siguiente nombre? Gracias. A usted le va a presentar el siguiente nombre. Le dejo todo el escenario. No venga para acá, no se vaya. Un artista nacional. Sí, señor. Un joven que yo recuerdo, de verdad, de hace muchos años, muy esforzado. Sí, señor. Muy capaz. Estupendo. Y probablemente con esa escasa suerte puede ser un factor que no lo condujo inmediatamente al éxito, pero que lo tiene. Baila, canta, sumamente profesional, un talento chileno que hoy, finalmente y afortunadamente para todos nosotros y para él, tiene el reconocimiento. Su primera gira, sus éxitos. Lo vamos a disfrutar esta noche. El aplauso fuerte, de verdad, para Juan Antonio Labra. Muy bien. El aplauso fuerte. El aplauso fuerte, de verdad, para Juan Antonio Labra. El aplauso fuerte, de verdad, para Juan Antonio Labra. Ay, cosita linda. Yo soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba, soñaba que era tu amor. Ay, mamá. Cosita, cosita, cosita buena. Ay, qué rico, mamita, pa' gozar. Ay, mamá. Cosita, cosita buena. Ay, qué rico, mamita, pa' bailar. Cosita. Cosita, 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 cosita Ay, cosita linda. Ay, mamá, cosita buena, ay, qué rico, manita, pa' gozar. Ay, mamá, cosita buena, ay, qué rico, manita, pa' bailar. Cosita. Anoche, anoche, soy conmigo, soy una cosa con un marido, cosa muy especial. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, 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 ay, mam No nos apoye a mí, no nos va a despejar. Todo el ritmo, toda la vitalidad de Juan Antonio Labra en el escenario de Martes 13. Con un activo éxito, remozado con esos sones latinos que están tan de moda hoy día. Fuerte el aplauso para Juan Antonio Labra. Me toca presentar enseguida a un artista chileno que bate récords de popularidad con sus discos en los primeros lugares de las listas. Es un hombre que va desde la balada romántica al ritmo rápido, sensual. Es hijo de artistas y desde chico ha estado acostumbrado a triunfar aquí en los escenarios. Vuelve a Martes 13, Juan Antonio Labra. Sé que fuiste infiel a mí Yo que te entregaba todo Te burlaste de mi amor Destrozaste mi pasión Y creí en ti Lo entregué todo por nada Eras tú mi vida amor Un deseo incontenible Cuando hacíamos el amor Me sentía tan feliz Y creí en ti Lo entregué todo por nada Y mal decirte Y mal decirte O solo amarte así Sin condición Y sin rencor Fue una cruel desilusión No lograba comprenderlo Porque me engañabas Porque me engañabas Me jurabas tanto amor Y sufrí por ti Lo entregué todo por nada Lo entregué todo por nada Y mal decirte Y mal decirte Y mal decirte O solo amarte así Sin condición Sin condición Y sin rencor Y tu calor Y tus besos de amor Ya no están No volverás No volverás No podré contemplarte jamás Y mal decirte Y mal decirte Y mal decirte Uh, 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 uh Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes Me han dicho que aquí sobra personalidad Así que ahora vamos a cantar juntos algo así Para bailar tienes que mover tu cintura cholita Y ustedes dicen, ay, 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 qué rico, mueve, ¿ok? Para bailar tienes que mover tu cintura cholita Por ahí va, a ver si lo intentamos juntos ahora Dice maestro Mueve A mover Mueve Para bailar tienes que mover tu cintura cholita Ay, 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 qué rico, mueve Para gozar tienes que mover tu cintura cholita Ay, 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 qué rico, mueve Mueve, mueve, ay, tu cintura mueve Ay, ay, qué locura mueve Ay, 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 qué rico, mueve Mueve, mueve Ay, 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 tu cintura mueve Ay, qué locura mueve Ay, qué rico, mueve Para bailar tienes que mover tu cintura cholita Ay, 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 qué rico, mueve Mueve, mueve Hueve, mueve Ay, 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 qué locura mueve Ay, ay, qué ricura Mueve, mueve, ay tu cintura Mueve, ay que locura Mueve, ay que rincura Para bailar tienes que mover Que se escuche cintura bonita Ay, ay, ay que rincura Mueve, para gozar Tienes que mover Tu cintura chulita Ay, ay que rincura Mueve, mueve, ay tu cintura Mueve, ay que locura Mueve, ay que rincura Mueve, mueve, ay tu cintura Mueve, ay que locura Mueve, ay que rincura Mueve, ay que rincura Mueve, ay que rincura ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, tu cintura! ¡Mueve! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué cintura! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! Esto es para todo el mundo. ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¿Puede ser? Señora, por favor. Yo la invito a mover. Porque esto es para todos. Es muy simple. ¡Vamos a mover! Algo así. Por ahí... No importa. Por ahí va, por ahí va. Está bien. ¡Woo! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, tu cintura! ¡Mueve! ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué rico! ¡Puede, puede! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué locura! 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 ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Excelente! ¡Javier! Excelente, brillante Se pasaron Juan Antonio Un aplauso reconocido Un esfuerzo profesional Extraordinario Muy bueno Excelentes artistas nacionales en el escenario de martes 13 Yo te quiero hacer una pregunta Juan Antonio Que yo creo que Felicitaciones, te pasaste de verdad ¿Quién es el pequeño niño? Nos impresionó ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, él se llama Claudio Ajá, puede venir Ven Claudio ¿Y quién es? Y ya volvemos